La verdad que yo le agradezco muchísimo el gesto hacia mi persona, yo los aprecio mucho. Lo que pasa es que pues sí, como repito, estuvo la confusión de pues tampoco fue así como que me contaron que era el regalo y venga a traerlo ahorita. Y pues igual obviamente no lo hacía yo interesada y solo venía por eso, sino que es cuestión de que estaba ocupada. Creo que de ahí pasó de que me volví a enfermar, porque me volví a enfermar, fue cuando me dieron. ¿Van a tomar coca o juguito? Ay, yo no quiero gaseosa madre linda, gracias. Yo no sé qué quieren ellos, no quieren nada. Un jugo cada uno, por esa pena. Yo siempre les doy cuando vienen. Y no, ya se va a sentir hoy. Tres jugos entonces. Gracias, Daniela. ¿Pedís pajía, mi hijo? Sí, entonces, pues sí, creo que fue cuando me enfermé, después no sé qué me hice, pero siempre trato de dividirme el tiempo y ando de un lado para otro. Es increíble, pero a veces me voy durmiendo a las dos de la mañana. Y entonces, ¿estaba estudiando? ¿Haces tareas o qué? ¿Por qué se duerme esa uva? Porque a veces con lo del canal, a veces tengo que editar, tengo que publicar los videos, hacer portadas, tengo que salir a grabar a veces con ellos, a veces no salgo. Tengo que hacer tareas de la universidad, a veces, pues, todo eso creo que llego a veces a colapsar y me enfermo bastante rápido. Entonces, y a veces cuando me enfermo, pues, a pesar de que se enferma y trato de estar haciendo las cosas, pero me acumula bastante bien. Y como es mi último año de universidad, entonces me cuesta más. Entonces, por eso, pero gracias yo por el gesto tan lindo. Sí, pero en cualquier momento cuando ya... Hombre, no se preocupe. ¿De qué hice ver a los poes? A mí me da lástima después matar los pollos. Chavito. ¿Cómo van las cosas o bien? Bien, ahí va. Bien, bien. ¿Solo tienes? Sí. Sí, ahorita desde el examen donde me complicó un poquito. Es que hay una materia, se me olvidó lo que había estudiado. Entonces, lo de una materia es que nomás una respuesta no me quedó. Ah, ¿y por qué? Es que, no sé, era de los judíos cristianos y como eso no vimos eso, entonces la señora nos pidió investigar. Y como ese día salimos igual a traer más cosas, eran las canastas y todo eso, entonces se me olvidó estudiarla, entonces ahí es donde me complique un poquito. Sí, solo eso, la parte de matemáticas, comunicación y lenguaje y todas las materias es donde se saque todo. Ah, sí, eso es bueno que hay que, Charlie, hay que esforzarse un poquito más. Sí, ahorita es donde me están presionando porque la seña donde estoy es muy estricta. Sí, y es bueno que sea estricta porque así se aplica más, porque hay maestras que dicen, ah, no te hagas mañana, ante todo la responsabilidad y cuando son estrictos, pues es mejor que les enseñen a ser más responsables. Sí, hay que echarle más ganas, Charlie. Sí, hay que echarle más ganas, Charlie. Ah, mañana cuando se van a la mañana, cuando se van a la mañana. Esa es la aleta de chocolate. Ah, eso le hago. Ahí está, mira, Charlie. Serial, ahí está la leche, ahí es caparina, hay mocha, trigo, ahí le traigo unos tomates y cebollas, ahí sopitas, un cartón de huevos, ahí aquí. Gracias, y ah, te compramos esto para tu refa. Sí, sí, gracias. Por qué quieres llevar. ¿O Galdiara tú no estás? No sé. Ahora van las cuantas. Tomás y pis. Gracias, Yane, por todo lo que nos trajeron el día de hoy. La verdad que... Esto es de parte de Mati. Sinceramente, yo como siempre digo, no tengo cómo pagarle a las personas de vergo, de darles, por ejemplo, pagarles en grande, pero ahí siempre digo yo que Dios los va a bendecir en una manera especial, como siempre he dicho a Matiu. Matiu. Ajá. Siempre Él nos ha apoyado, siempre Él se ha acordado de nosotros. De verdad que no sé cómo Dios los ha bendecido en una manera especial, su vida de Él. Sí, sí. Y ahí sí que Dios los bendiga, su vida, y de verdad le bendiga también a su familia, que recibe esas bendiciones de Dios, que está haciendo por nosotros. De verdad que, como siempre digo yo, alguien de veras, de corazón que nos quiere ayudar, porque siempre digo yo, nosotros acá nos apoyamos los dos con Alex. Él a veces se molesta, a veces porque él es un niño, él no entiende las necesidades desde aquí. Más es que solo yo me pongo aquí a pensar que tengo que dar a él, tengo que hacerlo. A veces, de veras, tenemos nuestras ventas, pero mire que la verdad que hay días que hay ventas, hay días que no. A veces Él dice ahí arriba, mamá, ¿cuánto vendiste? Me pregunta a veces y yo le digo, no vendí ni un traste, es mi hijo, le digo yo a veces. Entonces, Él se queda así al mirar, pues, porque a veces las personas no tienen piste todos los días. Sí, sí. Y entonces, conforme Dios nos regala todos los días, y eso vamos comiendo con Él aquí en la casa. Y de verdad, tengo mi familia, pero ellos también tienen sus obligaciones con sus hijos. Entonces, yo nunca voy con ellos, miren, que yo necesito tal cosa, ¿no? Porque yo sé, cuesta para ganar el dinero y todo eso. Entonces, conforme Dios nos ha ayudado aquí en la casa, y eso estamos pasando, pues. Sí, aparte, como usted dice, cuando se vende, pues, para pagar también, ¿verdad? Sí, es cierto. Para pagar lo mismo, para hacer como que, para comprar más cosas. Es cierto, o sea, que yo a veces le digo yo a él, mami, a veces la semana, a veces se junta un poquito de dinero. Y entonces, le digo yo, mami, fíjate que tal cosa, necesito viejas, que no me están preguntando, pero estos días él me está exigiendo su uniforme. Ajá. Que cuando él empezó a estudiar, me pidió del uniforme, yo le dije que no, no tengo, porque tengo que pagar luz, y como el don nos da, nos da trastes. Sí, eso no hay que contar. Ajá. Nos da, y después nosotros podemos juntar cada ocho, cada quince, así vamos pagando poco a poco a él. Y, y entonces él, eh, a veces dice, mamá, tenés pisto, ¿por qué, por qué no me compraste algo? No es mío, mi hijo. Es pisto que ya uno debe, hija, uno ya tiene compromisos. Y entonces siempre, delante de él, mire, él es el testigo, pues, de todo lo que voy diciendo, porque también Dios conoce mi corazón. Dios ve, ajá, Dios ve. Dios mire todo lo que estamos, eh, 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 haciendo, pues, con él. Y entonces, eh, así como, como hoy, eh, ya junté, junté un poquito de dinero, el don, le fui a dejar él feliz, se pone también, por ejemplo, si le debemos seiscientos quetzal de plástico, él, eh, yo, yo lo que junto, eh, trescientos, cuatrocientos, lo que voy vendiendo cada quince, por ejemplo. Entonces, yo lo voy a ir a dejar y él me vuelva a dar otro poquito mis frases. Sí, sí, sí. Así voy a hacer. Usted abona y así le da. Ajá, así ha, me ha entendido el don, vieras que, que de veras, eh, el don me ha entendido bastante, de todo que estamos pasando acá. Acá, entonces, eh, así hemos estado. Y él, y él a veces, eh, se pone triste, ya, ni se pone triste, yo a veces lo abrazo y le digo yo que tiene que entender. Eh, él ahorita está chiquito y tú tienes que ver mi hijo, le tienes que entender que, que no hay quien nos dice, pues, por ejemplo, cada quince. Hay personas, eh, reciben, hay mamás reciben sus gastos y todo, va, pero acá con nosotros es diferente, pues. Entonces, eh, él a veces se queda así calladito, no, no me dice nada lo que yo le voy diciendo porque es la verdad lo que yo le hablo a él. Ajá. Y entonces así, pero no, no me quejo, la verdad, porque aunque sea frijoles, lo que conseguimos, nunca Dios nos ha dejado sin comer. Nunca falta plata en la comida, en la mesa, perdón. Exacto, nunca nos hace falta, de verdad, aunque sea frijol ahí, comemos con él. Si conseguimos, comemos, eh, por ejemplo, compramos pollito, o así a ver que hayamos ahí, compramos. Y entonces así hemos pasado, y, y la verdad que, como vuelvo a decir, yo le agradezco mucho a esta persona que, que nos está ayudando, lo más que, hoy nos mandó víveres, y siempre se ha acordado de nosotros. La verdad que, eh, otro día también que, no, no me acuerdo si él fue, ayudó de una parte del drenaje, que le, yo creo que sí. Y le hablé, vaya, y ahora, este, incluso, mire, ya ni yo, eh, yo le iba a llamar, ayer en la noche le iba a llamar, pero a veces, me pongo a pensar que, a lo mejor está ocupado, está cansado, me va a contestar, este, incluso, mire, ya, quizás, eh, que, leyó mi mente, que yo le tenía que llamar para avisarle, el día de antier se colocó mi tubo del drenaje. Porque, el antier, ¿qué día? Hoy jueves, eh, ayer fue miércoles, el martes, el lunes. El domingo. Fue el domingo. ¿Será mi? Sí, el domingo. Vieras y Annie, que aquí estuvimos nosotros como pescada, nadando en el agua desde aquí. Hay un video ahí en el teléfono, si, si querés enseñale, papá, un poquito, que, que logramos grabar. A Puro Huacal sacamos el agua que, que nos salió en el baño, que siempre le conté a Tony cuando vine, eh, yo le conté que, que no he tenido también para comprar el tubo, eh, ¿cómo se llama? No, no, no ha conseguido, porque yo pensé que se iba a gastar bastante, Annie, como yo nunca he comprado esas cosas. Y entonces, eh, fíjese que yo estaba, estaba haciendo cuenta, tengo que comprar, eh, dos tubos, eh, de tres, y dos codos, y tenía que comprar del canal también, que se me ha quebrado, me botan mucho agua ahí atrás. Y entonces fue, fue ese día cuando Tony vino, yo le conté. Y, y, ¿cómo se llama? No, yo pensé que se iba a gastar bastante. Y, y entonces yo no lo había hecho, entonces, incluso le dije a Tony, fíjese que yo tengo esa gran necesidad, Tony, porque empezó a llover mucho ahora, y yo no quiero pasar lo que me ha pasado las dos veces más antes, que se llenaba la casa de Aguashuk. Y entonces, él decía que, eh, que él, eh, iba a tratar la manera que si iba, iba una persona, iba a ayudar una persona a ayudarnos para comprar el tubo. Eso fue lo que me, me dijo, pues, en el video. Y entonces, eh, yo de veres estaba pidiendo mucho a Dios y todo eso. ¿Y cuánto gastó Dios ahí? Ya lo gasté. ¿Cuánto gastó? Eh, los codos y el, y el tubo, gasté ciento, ciento veintidós. Ahí, y hay un, hay un, hay un, hay un tubo que de cuatro que tenía que comprar, un don me, me emprestó, que eso, el blanco que está allá atrás, pero no, no lo he usado todavía. Entonces, él ese día solo me, me vino a dejar y se fue. Yo no le he preguntado cuánto vale ese tubo de cuatro que tengo que poner allá atrás. Pero yo ya lo compré, Yanny, porque como le cuento que ese día se llenó. ¿Eh? Era el domingo. Va a enseñarle un ratito a Yanny el, cómo, cómo se, nos ponemos aquí a sacar agua, aquí adentro. Fue el, el domingo, dice Elba, yo me acuerdo, fue el lunes que llovió bastante. Y todo ese aguachuco del pozo. Sí, pues. Ah, qué cohetes. Sí, este, todo ese aguachuco del, del pozo de ahí atrás, todo lo donde va el grenaje, pues. Se, se le, se le cae el agua del, de la lluvia, como está tapado con un nylon. Entonces, abajo se le empezó a entrar el agua de la lluvia. Entre más fuerte llena, más se llena. Se llena. Y entonces, ya últimamente ya no podía lavar mucha ropa y se me llena. Y ya se me llena en el baño y se tomó aquí debajo de la pila, porque regresa el agua. Y entonces yo, yo de verdad tuve que agarrar igual de lo que yo tenía guardado de los trastes. Yo tuve que agarrar del, supuestamente de ir a pagar con el dom. Ya no, ya no le llevé cabal. Pero entonces, eh, yo tuve que agarrar ese dinero para comprar el tubo ese día, pero yo lo hice. Y, gracias a Dios me salió, no pagué mozo porque mi cuñado fue quien me hizo favor que me, que me colocó el tubo. Si, si usted quiere ver al rato, allá donde se tiró el tubo. Sí, está muy bien. Pero ahorita gracias a Dios que ya nos estamos más felices. Eh, porque ya, ya le tiramos el gran trabajo que se hizo, pues. Bueno, mire, doña, doña Dolores, que bueno, la verdad, eh. Si, doña Dolores, ¿verdad? O ya le cambié el nombre. Si, doña Dolores. Si, de verdad. O ya le cambié el nombre. Es que yo le cambio el nombre a todos. Eso le pregunto. Eh, igual, no te encargas. Ah, pero estoy de vuelta. Estoy de grabando. Eh, le vamos a, gastamos de lo de la despensa de Chao. Que Mathew nos dijo que se le comprara lo, lo de víveres, lo que se pudiera. Y, pues, se gastaron cinco, diez. La verdad. Porque quince que están cobrados acá, son mis. Entonces, cinco, diez. Entonces, ahorita vamos a cuadrar. Porque hicimos una sola compra. Cinco, veinticuatro, parece acá. Bueno, cinco, veinticuatro, quince son mis. Entonces, eh, yo le voy a entregar a usted el resto de dinero de lo que mandó Mathew. Que mandó para, para viáticos. Y, aparte, lo de los víveres de ellos, de los de ellos, solo fueron cinco, diez. Lo de viáticos, pues, fue algo que, que él mandó. Que ya, pues, utilizamos, eh, para combustibles de las motos hoy. Entonces, pues, el resto, él me dijo que se lo entregara a usted. Son cien, veinte, treinta, cuarenta. Son ciento cuarenta y uno. En realidad, eh, pues, siempre Mathew me dice que se traigan víveres. Pero trato como que, bueno, tratamos, mejor dicho, como que le quede un resto a la persona. A veces, cuando no se lleva todos víveres, para que, pues, ellos, por si, pues, necesitan comprar tortillas, que necesitan comprar pan, pues, en algo les puede servir. Entonces, eh, aquí están, ciento cuarenta y, cuarenta y uno. Ajá. Cien, veinte, treinta, cuarenta y uno. Entonces, la remesa fue de siete cincuenta y siete, ¿verdad? Ajá. Siete cincuenta y siete. Entonces, esos quince, obviamente, están, están repuestos ahí. Eh, que es del dinero que le estoy entregando a él, porque el resto fue para viáticos. Fue lo que se utilizó para viáticos. Entonces, ahora sí, doña Gloria, si no me van a decir que me agarré quince. ¡Chao! Bueno, que, que siempre le agradezco nuevamente a, a Mathew, que, por el ayudo que nos brindó, ¿verdad? Y, que Dios te bendiga, eh, de una manera especial. Y, de verdad, que siempre les tengo en mis oraciones, que siempre hago por ustedes. Entonces, ahí, que Dios los cuide, que Dios los bendice de una manera especial. Y, solamente mi palabra, eh, Alex, yo no sé si tienes algún agradecimiento a esta persona que, que te manda tu leche, tu cereal que siempre has querido. Ajá, la verdad que sí, que muchas gracias. Entonces, porque ahorita, hasta caso, no sé qué día fui a comprar una pequeña de bolsa de leche, solo para refaccionar, digamos, en la escuela. O, a ver qué, mi mamá me manda un pachón de, de leche, y yo llevo mi comidera de cereal, lo llevo, vaya, no sé qué día lo compré, y antier se me terminó. Ay, se terminó la leche cada vez más tiempo. Sí, la verdad es que antes te traíamos leche de nido, ¿verdad? Pero a él le hacía mal, no sabíamos si era que porque él estaba enfermo en ese entonces le caía peor, o porque sí le hacía mal ese tipo de leche. Entonces, pues hoy intentamos con otra, con la que usualmente llevamos a los casos, eh, esperamos de que, pues, esta no te haga mal, porque no me acordaba yo que leche era la que, la que a él no le hacía mal, y ahorita que vayan a hablar, él me ha dicho, no, es la de, la de dos pinos, pero no me acordaba. Entonces, esperamos que igual no te haga mal. Bueno, Mati, la verdad que te agradecemos bastante de todo corazón, yo te lo agradezco, eres una gran persona, yo siempre lo he dicho, eh, gracias por apoyar los casos, gracias por, por ese gesto tan lindo, pero sobre todo, gracias también a tu hermana, que, pues, ella te, te ayuda a poder, eh, realizar los envíos, que ella es tu mano derecha, gracias por, por confiar en, en el equipo de trabajo. Gracias por, por, por cada, cada acto tan lindo que has hecho, porque no solo lo has hecho con las personas que, pues, apoyamos, sino que lo has hecho conmigo también, yo te agradezco de todo corazón, que Dios te lo multiplique, eh, es increíble y es de admirar a Mati, porque es una persona con discapacidad, y a pesar de ser una persona con discapacidad, él todavía, de lo que él tiene, lo comparte con otras personas, entonces, yo admiro muchísimo eso. No cualquiera es capaz de hacer eso, eh, aún, eh, las personas, pues, que, que tienen cantidad de dinero, pues, no se les es fácil soltar un poco y compartir con, con su prójimo. Y tú que, pues, lo que tienes, lo compartes, y sobre todo, pues, eh, en las condiciones que estás, y, pues, solo me queda decirte gracias por la confianza, gracias por todo, gracias a cada uno de ustedes, por apoyar, viendo los videos, por darle like, por suscribirse, esperamos que los puedan compartir. Y, pues, gracias a hoy a Doña Leona, me acordé de ella, gracias a Doña Leona por ser tan linda hoy, y ayudarnos a traer, a subir las cosas a la moto, de ella también colaboró en eso, porque ella, que cargó Mariana, los huevos. Como dice ella, nos dio la mano derecha, dijo, ayúdó al prójimo, sí, voy a ayudar al prójimo de Doña Leona, dijo, no tengo, ¿qué dijo que es ella? Ah, cerrar la puerta. Espérame, pues, ahorita vengo, solo voy a cerrar la puerta. Pesa, pero te ayudo. Sí. Pesa los huevos. La verdad, esa señora, en su interior, es buena, en lo muy profundo, pero, le rescata algo de bueno. O sea, no es de que como que ella sea completamente mala o algo de descartable, no, sino que, en muy, como dice Mariela, en el fondo de su corazón, se logra rescatar algo bueno, y ella lo refleja. Y, pues, oye, y estábamos ahí platicando con ella, y ella dijo, espérate, pues, de la nada, me empezó a preguntar que para qué era eso, ¿verdad? Cuando le dije que teníamos que subir por esta área, creo que empezó. Y, bueno, hasta la próxima. Adiós. Adiós.